Navidad. ¿Qué es la Navidad? La Navidad es esa época donde muchos esperan. Algunos esperan regalos. Algunos esperan al Mesías. Otros aguardan las vacaciones. Algunos esperan el regreso de aquellos que aman. Muchos solo esperan un abrazo. Y otros solo esperan y esperan. Porque esperar es tener esperanza. Y la esperanza es la fuerza que nos ayuda a creer cuando todo parece perdido. Muchos me dicen, Gerardo, sé paciente y espera. Ya habrá la oportunidad. El problema es que ya hay muchos esperando y miles y miles de esperanzas buscando ser atendidas. Ahora nos toca a nosotros, a ti y a mí, actuar. Soy Gerardo Priego Tapia y te deseo una feliz Navidad y recordarte que con fe, esperanza y esfuerzo, mucho esfuerzo, saldremos adelante.